Ah, la generación dorada, entre comillas, del 2011. ¿Qué habrá pasado con ella? Muchos jugadores que ya han desaparecido. Acompáñame a verlo. ¿Qué se hicieron los jugadores de la selección sub-20 del 2011? La generación dorada. Son miles de personas que recuerdan alegrías para el fútbol guatemalteco. Una de ellas, el 6 de abril de 2011, cuando la selección sub-20 clasificó por primera vez y única vez a un mundial. El estadio Mateo Flores fue testigo de la noche más memorable en el que la sele derrotó 2 a 1 a Estados Unidos para conseguir el anhelado boleto al mundial. El delantero de Comán Imperial, Henry López, ya dio palabras de que extraña esa sensación. Pero, ¿qué tuvo de diferente ese grupo de seleccionados dirigidos por el paraguayo, Ever Hugo Almeida, en comparación con otras decenas de selecciones que han quedado en el interno? Para Henry, fue clave la competencia y el tiempo para trabajar en ello. Teníamos mucho ritmo de juego y sabíamos a qué jugábamos. El grupo tuvo muchos partidos juntos, y eso les sirvió para conjuntarnos y saber lo que teníamos que hacer en los partidos. A pesar de que la mayoría en ese momento no habían debutado en la Liga Nacional, lograron ponerse a la altura de los rivales en el premundial. Aunque de esos 5 partidos que jugó la sele, ganó 2, perdió 2 y empató 1, que luego ganó en penales, para asistir al mundial, junto a México, Costa Rica y Panamá. 8 años después, ¿qué pasó con la base de jugadores de esa histórica selección? Pocos lograron salir al extranjero, o consolidarse en la Liga Nacional, y en la selección mayor. Los nombres más conocidos son Elías Enoch Vásquez, que jugó en Comunicaciones y en la MLS. Henry López, en Municipal, Cobán, además salió a jugar a Brasil y Estados Unidos. Javier del Águila, Comunicaciones. Y Marvin Ceballos, quien jugó en Estados Unidos y juega en Los Cremas. Otros dramáticos como José Carlos Castillo, quien destacó en esta selección. Era uno de los motores en esa generación. Está sin equipo y casi decidido al retiro, luego de probar en jugar con la Universidad de San Carlos, Municipal y Antiguo. Otros apenas y tienen minutos en sus equipos de la Liga Nacional y Primera División. Como José Carlos García, Texela. Marco Rivas, Municipal. Maynor Padilla, San Pedro. Kendall Errarte, Arresto Domiciliario. José Andrade, que está en Carchá. Kevin Norales, Guaz Patoya. William Ramírez, Primera División. Y Abner Bonilla. Gerson Lima, anotador del primer gol contra Estados Unidos para clasificar al Mundial. Cuyo único equipo en que lo he logrado ver es en Cremas Beyshe de la Jumar y Camposeco. Pocas oportunidades o un estancamiento en la evolución futbolística de estos jugadores. Podría explicar por qué no terminaron de sobreponerse. A pesar de haber tenido la gran dicha de jugar un Mundial, no pudieron explotar sus grandes dotes. Caso contrario del delantero costaricense Joel Campbell, quien disputó ese premundial como una de las figuras y luego se consagró en el fútbol de Europa. Mientras en Guatemala se sigue recordando esa histórica y única fecha, los vecinos siguen evolucionando competitivamente, trabajando en formaciones de jugadores. Y nosotros seguimos viendo hacia atrás cómo pasamos aquella vez si no nos enfocamos en el futuro. En fin, para mí no se debería llamar Generación Dorada, ya que solo lograron la clasificación con el Mundial. Ni una la ha hecho, eso es cierto. Pero, ninguno logró sobresalir en el ámbito internacional o nacional tan siquiera. Yo creo que la verdadera Generación Dorada es la del 2006, aquella que peleó hasta el final por clasificar. Y que solo por ciertas coincidencias, no pudimos clasificar a ese Mundial de 2006. Carlos Ruiz, Juan Carlos Plata, tantos jugadores. Eduardo Pesarozzi, Gonzalo Romero, Guillermo Ramírez. Tantos, tantos que fueron tan buenos y que sobresaltaron el de fútbol internacional y nacional. Dejemos de ver al pasado y enfoquémonos en el futuro. Lo que nos ha hecho no volver a repetir una hazaña es la mentalidad. Estos jugadores tuvieron mentalidad por un momento y por eso clasificaron a este Mundial. No atuvieron el resto de su carrera y no han logrado un Mundial. Esto es lo que tenemos que proponernos. Una buena mentalidad para clasificar a un Mundial. Esto es todo por mi parte, yo soy Fabriz Muzmán. Me despido. Suscríbete a Fútbol Quetzal.